El campeón se está preparando ya para subir a la báscula. 61 kilos con 200 gramos para Miguel Berchelt. Es el turno ahora de el sinaloense Eleazar El Tronco Valenzuela. Para después posar para la foto oficial aquí entre ambos estelaristas de este sábado en los estudios de TV Azteca. 61 kilos con 500 gramos para Eleazar Valenzuela. En peso y tenemos pelea para este sábado. Ahora es el turno de posar para las fotografías. Aquí está el campeón. Pues confirma la sana distancia que tiene que haber entre los protagonistas. Aquí no nos encontramos. Ahí está el campeón Miguel Berchelt. Sí, 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 sí. Los están a parar las fotos. Sí, sí, sí. Aquí está el frente a frente entre ambos estelaristas. Los dos montan un cubrebocas K95, cubierto además con otro que trae los logos del Consejo Mundial de Boxeo. Organismo de los padres campeón Miguel Alatran de Oche. Así pues, guardia. Listo, tenemos pelea para el día de mañana en los estudios de TV Azteca. Miguel Berchelt en contra de Eleazar Valenzuela. Pelea en peso ligero a 10 asaltos.